Este mensaje es para ustedes señores, se les digo señor presidente, se lo dice alguien que es de la profesión audiovisual, televisiva, que ya ha estado en televisión, de repente usted me recordará, tal vez no, profesor Mario Augusto Rodríguez, primera plana, en las mañanas, buenos días, buenos días, buenos días Panamá, decía yo. Pero no hay que perder tanto dinero en Canal 11, Canal 11 debe ser un canal educativo, con producción nacional sí, pero con medida, en la medida de lo posible. Siento que Canal 11 se está convirtiendo en un reservorio de gente que sale de los otros canales con licencia, sin sueldo, con sueldo, no sé cómo salen, y se van para allá, porque la amiguita o el amiguito es el director. Eso ya ha pasado ya en dos periodos seguidos. Eso no debe ser así. El canal cultural que es el Canal 11, debe ser TV, debe ser un canal que emita material que den las embajadas, sí que produzca su noticiario, pero que no sea un canal progubernamental, que sea un canal cultural, educativo. Lo educativo no es político, lo cultural no es político. Y con el perdón de dos amigos míos que trabajan ahí, se ha convertido en un lastre, lastre. Usted entra al Broadcast TV de la televisión y a veces no tiene señal Canal 11. ¿Cuánta gente lo está viendo? Mínima cantidad. No llega creo que ni al 1.